Él fue presidente, ella candidata. Se distanciaron durante un tiempo, se unieron por una campaña y hoy son críticos del actual gobierno. No son las primeras entrevistas que conceden a medios nacionales, pero tal vez donde más evidencian su disposición a retomar la primera línea en la política e incluso alcanzar el sillón presidencial. Estamos hablando con toda claridad de un balance interesado. El expresidente realizó un encuentro en el sur como precandidato, se comporta como precandidato, hace declaraciones propias de un precandidato y está actuando con la ansiedad de un precandidato y no con la prudencia de un expresidente. Calificación que comparte el Partido Socialista. Para el diputado Osvaldo Andrade la entrevista del exmandatario es la oficialización de su carrera presidencial. El expresidente Sebastián Piñera ha notificado al país su candidatura presidencial. Ha notificado los acuerdos del cónclave realizado en su casa de Lago Ranco. El haber ido puesta en cambio aplaude en ambas entrevistas. La alianza respalda el diagnóstico del exjefe de Estado al asegurar que hoy el país está peor que en marzo de 2014. Además valoran que reconozca que dejó de lado a los partidos durante su administración. Son buenas entrevistas y creo que son importantes para la alianza. Primero porque muestra algo que es muy importante. Disponibilidad de todas las personas a un proyecto común. Me gustaría que la nueva mayoría también haga alguna vez un mea culpa respecto de cómo está conduciendo el país. Creo que en eso el presidente Piñera acepta. Creo que nosotros cometimos errores. Y no creo que él esté adelantando la carrera presidencial. Él está señalando algo que yo creo que la inmensa mayoría de chilenos compartimos. Reacciones a las palabras de dos emblemáticas figuras de la oposición donde hasta ahora nadie desmiente la supuesta intención de Sebastián Piñera por retornar a la moneda en 2017. Daniela Esparza, CNN Chile.